Bueno, mi color favorito es el amarillo, desde muy pequeño me gustó, pienso que sin ese color como que está incompleto el dibujo y pues ya grande, al buscar el significado de mi nombre siempre me doy cuenta que significa amarillo. Este cuadro lo hizo mi papá en el 2005 y de alguna forma pues inspira también, llevo un poquito en las venas ese talento que la adquirió Samuel. La niña sí, desde que nació es rayes, rayes, coloreto y todo lo demás. Creo que la programación también nos ayuda a encauzar como esa creatividad, nos ayuda a liberar esa creatividad, encauzarla para ayudar al mundo y beneficiar a las personas. Pues Misión Team nos ha brindado unas excelentes universidades, tienen un gran personal, excelentes docentes. Esto nos ayuda a tener oportunidades en cualquier lugar, el que ha estudiado tiene más oportunidades que el que no lo ha hecho. A mí me gustaría muchísimo que mis hijos también pudieran hacer parte de este proyecto en su futuro, estudiar programación. Este proyecto les brinda oportunidades, les ayuda a ir paso a paso, a ir adquiriendo todos los conocimientos necesarios. Yo sé que con la ayuda de Dios vamos a poder culminar de la mejor manera y así tener excelentes oportunidades. ¡Gracias!